Son tres obras muy importantes para tres clubes que por ahí esperaba en este momento. Hace unos años atrás el gobernador hizo un importante proyecto en el club San Martín de Merlo y la verdad que le mejoró muchísimo más la vida al club. Hizo que crezca el nivel deportivo, la cantidad de chicos participando y queremos lograr lo mismo con los otros clubes. Así que el gobernador ha vuelto a poner su apoyo en Merlo, en este caso en el club Casino de Merlo, el club Picahuesos, que es un club exclusivamente de básquet que tiene muchísimos chicos y el club Crider de Merlo a quienes se les va a hacer una obra que supera los mil millones de pesos a los tres. Va a ser muy importante porque van a tener polideportivo, baño, vestuario, un playón 20x40 para futsal, para básquet, para todo lo que quieran hacerlo. Van a tener tanto Crider como Picahuesos. Y bueno, el Casino de Merlo va a tener su tan ansiada cancha de sintético que viene esperando. Así que nada más lindo que compartirlo con la gente de los clubes, ¿no? Hoy el anuncio, el inicio de obra, ¿cuándo comenzaría? Hoy se firma el convenio donde los clubes ceden el lugar legalmente para que se pueda ejecutar la obra. Ya se llamó, ya se generó el expediente, ya ha llamado a licitación. Lo que tenemos que hacer ahora es incluir en ese expediente el convenio firmado de ambas partes para que se pueda iniciar la ejecución de la obra, ¿no? Claro. Polideportivo, entonces reiteramos, para Picahuesos, para Crider, la cancha de Cepes sintético, Club Casino. Así es, dos polideportivos más, además del que el gobierno de la provincia está haciendo en el parque recreativo de Merlo. Esto, la verdad, que va a dar un salto importantísimo de crecimiento deportivo a nuestra hermosa Villa de Merlo, una localidad que nos da orgullo contar que es parte de los puntanos, que cada vez que salimos nos agrandamos contando, sí, Merlo de San Luis es nuestro, es una localidad muy linda que siempre ha dado frutos buenos a San Luis a través del turismo. Y creo que ahora es el momento también de hacerlo en el ámbito deportivo. El año pasado trajimos los binacionales a Merlo, que fue algo histórico. Son unas competencias internacionales que en lugar de hacerlas en San Luis, decidimos repartir algunas modalidades y acá pudimos hacer lindas competencias también. Se hizo el tenis en este lugar, también se hizo en Concarán la natación y los chicos pararon en Merlo. La verdad que es lindo poder trabajar con esta localidad que si bien no queda tan cerca, es nuestra y a la vez tampoco está tan lejos como para nosotros poder venir y volcar todos los proyectos deportivos que tenemos con muchas ganas de volcar en esta localidad. Cintia, ¿cómo avanzan los proyectos de fondos de financiamiento para los clubes? Lo mismo que los beneficios para que se actualicen con personalidad jurídica y todo lo que es trámite. Sí, excelente. De hecho, ahora no lo tengo en mi cabeza, pero enseguida lo voy a contar que hay varios clubes que se anotaron en el programa Dos Millones para mi Club, que son del Valle del Conlara, hay muchos, y también pudieron acceder muchos gimnasios y comercios privados a los créditos para emprendedores del deporte, que también enseguida lo vamos a nombrar y lo vamos a contar porque nos llena de orgullo. No es solamente los clubes, también hay oportunidades para los profesionales del deporte, para los emprendedores, para los que tienen su comercio y quieren seguir adelante, quieren seguir creciendo. La Secretaría de Deportes tiene unos proyectos impresionantes, unos lindos créditos para que puedan acceder y para facilitarle por ahí el camino a los emprendedores.